Desde Bucaramanga llega una niña que además de cantar le encanta el arte, ella es Luciana. Y se enfrenta con una niña alegre, hábil con los idiomas y que le gusta el rock y el pop, ella es Nicole. Y para cerrar esta batalla llega una niña que nos enseña autenticidad y el amor por el rock, desde Bogotá, Camila. Que comience la batalla ahora. ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!